Bueno, los volúmenes contractuales están terminados en su totalidad. Estamos haciendo obras complementarias como son la reposición de los soportales en las casas que no tienen construcción para hacer un desentramiento total de la ciudad o de la área regenerada. Lo mismo va a ocurrir en lo que era el ex centro comercial, que está ubicado en la calle Pedroval, Chile y Ricaute, que nos ha comprendido también el 9 de octubre. En todo este perímetro vamos a redesentar todo lo que es arceras y bordillos, en el presupuesto que se lo va a considerar. Lo mismo ocurre con la calle Sucre y el 18 de octubre, para cerrar ese circuito que se está quedando abandonado ahí, le vamos a poner a dojín. La empresa eléctrica en su totalidad, veo que todos los postes de cemento lo ha retirado y ya el 99% de los domicilios está ya con sus redes domiciliarias instaladas, funcionando. Lo que faltaría del contrato anterior, no sé quién está encargado, faltan dos lámparas que se ubican alrededor de la calle Chile para el alumbrado público. Mire, el tema de los mobiliarios comprende, es importación y reponer uno que otro semáforo que están por llegar también, eso comprendería la terminación, la combinación de la obra. Sí, estamos haciendo obras complementarias en sí, porque hubo una nueva deposición de los portales, reponerlos, entonces eso es lo que estamos haciendo. Y haciendo una que otro resane que se han quedado fallas, ¿no? Hasta lo último debemos supervigilar la obra que quede totalmente terminada hasta el diciembre que tenemos el plazo contractual. Bueno, no está al 100%, hay que anotar que todavía CENER tiene que hacer todas las acomedías que le faltan, y también está CNT, aquí hay todavía cables que se pueden ver en el aire, hay luminarias que están deficientes, todavía no hay todas las luminarias, todas esas cosas hay que anotar. Lo que sí que estamos viendo, que están avanzando y que están haciendo las cosas como debería ser, es en la fase de hormigón y adoquinado, porque las partes que dejó afectadas del plan Prisa, lo están tomando como propio, lo ha tomado como propio la municipalidad, y están solucionando los problemas de acceso a las viviendas, de acceso a los lugares públicos, porque antes estaba en tierra, estaba en escombros, y ahora ya vemos que ya hay cemento y que hay accesibilidad, se está haciendo un trabajo que por lo menos está quedando bien, está quedando bien, no hay que dedicar. Nosotros pedimos que la calle Ricardo y la calle Olmedo, y esta calle también se elimine hasta la ciclovía, y se haga una cinta de parqueo, y tranquilamente, mire usted, que esta ciudad no es para más de 30 kilómetros por hora, y una fila de carros circula tranquilamente a 30 kilómetros por hora, y no hay atolladeros, no hay atrancones, no hay nada. Entonces, parece que estamos en contravía con Porto Vial, y necesitamos esos parqueos urgentes, y el comercio va a morir, el comercio ha hecho una gran inversión, tenemos esperanza de que en diciembre nos recuperemos, pero si nos siguen alejando al cliente sin parqueos, vamos a quebrar nuevamente.